Estoy bien, por si están con el pendiente Mis amigos y parientes Esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron Quién sabe por qué Batallé Pero no se me preocupen Sé que están pa' lo que ocupen Como lo mencionaron Cuando mi mano ocuparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Y ya logré recuperarme Regresó mi buena suerte Si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Le pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que andan Lo pobre Puro fuera de servicio Por si están con el pendiente Y ya logré recuperarme Regresó mi buena suerte Por si quieren saludarme Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que andan Lo pobre Duro fuera de servicio ¡Oh!